Amigos, esta es parte 2, así que si no han visto parte 1, presiónle en la esquinita. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Negocios con María. Y, bueno, en este video, les queremos mostrar cómo es la vida de una persona en la calle. Conocimos a un señor maravilloso, su nombre es John, y la historia estuvo increíble. La hicimos en dos partes. Si no lo han hecho, suscríbanse, denle like y ayúdenos a compartir, amigos, gracias a los nuevos suscriptores que están llegando a nuestro canal. ¡Acompáñenos! Mira, amigos, todo lo que traemos, pero ya venimos y fue rápido, así que esperemos en Dios que todavía siga ahí. Mira, les trajimos calzones, son dos pares. Aquí el... ¡Au, au! ¡Mire! Son cuatro, cuatro en total. Y yo les trajimos estos calcetines, estos calcetines largos, dos pares. Y luego esta sábana calientita, está bien grande, está larga y está muy calientita. Así que eso. Y luego de comida, acá, mira, le traemos sus tres burritos de... ¿Cómo se dice? Calientitos, calientitos de huevito y queso. Huevito y queso. Ajá. Y luego aquí yo le puse una banana, una manzana, un cheesecake, como un pie de cheesecake. ¿Cómo se dice? Cacahuates y chocolates de Kisses, de Hershey, de los que yo tenía para mí. Y ya, ya viene completo. Así que vamos a ir... Ahorita lo que falta es que el señor esté todavía. Ajá, que esté ahí, así que esperemos. Porque va a ser en el... que lo que fuimos y venimos va a ser una hora. Esperemos que todavía esté, porque decía que... Que como que le dolen los pies, algo así, entonces esperemos que... Ajá, que ahí esté. Que lo alcancemos. Decía que no quiere de comer, pero pues aunque no quiera, eso... Cuando le dé hambre, pues ahí tiene chocolatitos, caguacates, algún tipo de... Siempre se necesita. Así que, lo vemos allá. Oh, my God, sí está. No, no está. No está. Hagan chonguit. Ahí está, sí está acostado. Está acostado. Está quién sabe cómo. Ay, ven, creí que ya no estaba, se veía solo. Mira, sí, ahí está. Está acostadito, hermoso. Ah, no, está sentado. Está como sentado, pero como con su carita para abajo. ¿Sabes qué? Le quería traer un protector del sol, porque está todo rojo. Quieran que no, este sol quema. ¿Sabes qué será? Ay, papitas. A la mejor de ver. ¿Querrá papas? No. Déjame ver. A veces traigo protectores del sol aquí en el carro. Dale. Dale, dale. A ver, vamos a ver. Ay, pero qué bien que todavía está aquí. Sí, yo creí que ya no estaba, se veían las cosas, pero él no se veía, está agachado. A ver, nos vamos a estacionar. No te voy a hacer el frente, parqueate aquí en el... Estaciónate. Ajá, estaciónate. Me voy a estacionar bien, ¿eh? Ahora. Mira, ya está. Ahí está, se va a sorprender. Ahorita va a decir, ok, vienen otra vez. Aquí iban a hablar por otra hora, ¿verdad, Oni? No, ya no voy a platicar, les prometo. Nada más voy a bajarme de carrerita a entregarle las cosas. No, ya no, ya platicó mucho. Le encanta platicar mejor. Voy a preguntarle si está diario ahí. Se me han tocado las papas. Si está diario ahí. Y venimos a ver. Así se me antoja como que vaya a cortarse el pelo, darle dinero. Voy a investigar. Si ahí enfrente hay un mall, un placita comercial, chica. Si hay corta de pelo, le doy dinero y lo acompaño y lo llevo o algo así. Aquí está cruzando la calle. Igual lo llevo y se me hizo agua la boca con las papas. Igual lo llevo. Entonces, vamos a ver qué sale de aquí. Mira, ya tenemos todas las cosas listas, amigos. Los burritos, los calzones, ya les dije. Las sábanas, los calcetines. Allá. Los calcetines, todo. Allá. A ver. Te digo que no lo quiero asustar. Está cómodo dormir. Vamos a despacito a ver qué. Se le tiró así. Yo. Hermoso. Good morning por la mañana. Mira quién llegó. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué crees? Nos regresamos a hacerte unos burritos, aunque ya sé que no quieres. Te los hicimos con mucho cariño. Mira. Te traje tres burritos de huevito con queso. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dijo que no tenía hambre, pero claro que sí, se está comiendo todo. ¿Ahorita volteó? Espérate, baja. Déjenme, déjenme ir a verlo, velo, está volteando. A ver si se... Dile. Sí, mira, se lo está comiendo. ¿Te gustó? Mira, velo, velo. Su burrito. Hermoso, bendito Dios. ¡Qué rico! I make it for you. God bless you. It was very good. I ate one too. Hermoso. Ok, God bless all of us. Un beso. Ay, amor, mira, se está comiendo. Y que no tenía hambre, dijo. ¿Cómo se me explican eso? Sí, ya tiene algo para acostarse. Una razón, amigos. Yo de pronto dije, pues no, que no quiere y no quiere y no quiere. Entonces dije, pues total, si se lo traigo y no lo quiere, que lo regale. Y miren, el que no quería ya se lo está comiendo su burrito y le va a encantar porque está calientito. Sí, le trajimos tres. Y luego le trajimos el pie, un pie de queso, cheesecake de Costco, buenísimo. Y luego sus cacahuates para el ratito. Y los chocolates. Chocolates. Le trajo, ¿cómo se dice? Banana. La banana, todo está rico. Manzanas, pues todo. Y como que le dio, ¿qué? Porque la gente de ahí que los baños, que no lo dejaban. Le traje, me dolió la cabeza, me estresa. Le dio, me dolió la cabeza. Es que no sabe uno si está haciendo uno bien o mal. Porque a veces lo bueno y al final sale que no quiere la gente y te hacen algo, algo así. Ajá, porque dijo que la gente ahí del baño que no lo dejaban entrar. Y que si sí, que le pegaban. Le traje, ¿cómo se dice? Ropa de calzones. Ajá, ropa interior. Ropa interior. Para que se bañe y se tire los que trae y se ponga limpio. Y me dice que nunca se baña más que cuando llueve. Entonces, y que no lo dejan entrar al baño. O sea, esta gente sufre hasta para entrar al baño. Imagínense, amigos, vivir así, sufrir hasta para entrar al baño. Entonces, este, bueno. Pues ya le dije, el día que Dios te dé la oportunidad de bañarte, que les digas, mire, traigo calzones nuevos. Le dejé nomás dos. Dije, los otros ahí los va a tirar. Se los dejé. Ajá, porque dijo que dos se van. Ajá, y luego. Y se que la cobijita. La cobijita estaba chiquita. O sea, como, era como un, no era un cobijón, sino, y está ahí acostado así, pero no tiene almohada. Entonces, le dije, se la doblé, ya vieron, y ahí se la puse. Le dije, para que recargues tu frente. Y estaba recién lavadita. Es más, la tenía en la secadora. Ya la había lavado. Yo estaba oliendo bien bonito. Y dijo que la gente lo hacía ver mal. Que la gente le eche spray para que le dé comezón y le toman fotos para que la colonia lo corran, para que no lo dejen estar en ese parque. Algo así le entiendo yo que dice. Que lo hacen ver mal para que digan que es una persona peligrosa, que es esto, que es lo otro, pero el señor es bueno. Este. Ay, me, 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 me conmovió. Este. Voy a ver si dice que, ya le calamos, dice que no quiere comer, pero sí se lo come. Pero no, le dije McDonald's y no, porque McDonald's estaba enfrente y como que no, 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 a lo mejor lo que no le gusta es McDonald's. Yo me fui a la casa y le cociné sus burritos calientitos, de pura mala, se me había acabado el chorizo, si no se los hubiera hecho, pero bueno, le puse queso, dije, pues algo de saborcito. Sí que, si quiere, hicimos algo bueno hoy, amigos, los queremos inspirar para que ustedes también vayan. Al que vayan y llévense algo, pero llévense, nosotros no veníamos pensando en eso, fue que ahí a la pasada, yo no lo puso. Y fuimos a hacerlo, pero ustedes llévense algún burrito, dos, una banana, lo que sea, y llévenselo a alguien de la calle, amigos, está buena la idea ahorita. Y ya como es Navidad, ayuden a la gente que esté, pues. Que bueno fuera a traer en el carro, salirte en la mañana con unas dos bolsas de lunch y, pues, dárselas a quien la necesite, ¿verdad? Sí que, amigos, hagan un buen, ¿cómo se dice? Se dice, hace el bien, si mira. Hace el bien. Hace el bien sin mirar a quien. Así que espero que les haya gustado el video. Bye, nos vemos. Medio quien sabe qué, pensar que el pobrecito nos dijo que no quería. Y lo... Y ya después... Ya después se lo comió. A ver si después vengo a traerle. Pues él más bien quiere a alguien con platicar. Quiere platicar, como que no quiere mucha comida, pero si le traes un burrito o algo, sí se lo come. Él quiere como platicar con la gente, algo así, ¿no qué? Así que decimos algo bueno. ¿Por qué? Pues tú para que aprendas, hija, cuando crezcas o cuando sea, nunca puedes crecer. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!